Descubrir un mundo natural lleno de posibilidades ya está al alcance de tus manos. FITOZEN TIENDA ARBAREA Tratamientos naturales, test funcionales y un grupo dispuesto a asesorarte. Atrévete a encontrar en la fitoterapia prevención y bienestar de forma 100% natural. Encuéntralos en redes como arroba fitocentiendaarbarea, fitocentiendaarbarea, generando conciencia colectiva para tu salud. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a otro extraordinario programa de fitocentienda! Un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por este su día favorito. 940 AM Radio Calima desde la ciudad de Cali. En el día de hoy damos un saludo especial a este gran control master técnico de la consola a través del 940 Héctor Castaño. Desde cabina está su servidora y amiga Carolina Correa para compartir con nosotros esto que dice fitocent, plantas, frutas y verduras que curan. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Carolina, muy buenos días. Muy buenos días Jorge Eliezer para ti. Buenos días a todos ustedes que se conectan en este momento a este nuevo programa en el cual compartimos a diario esos beneficios que encontramos al utilizar las plantas medicinales para nuestra salud. Los invitamos a todos para que hagan parte de este programa radial marcando el 655-0940 y 655-3107. Muy buenos días. Gracias. Para preguntarle cuando la tuja para cuando uno tiene verrugas, ¿cómo es que usted dice que se echa cuántas gotas debajo de la lengua y el aceitico también para la caída del cabello? Para que me haga el favor y me explique, yo ya lo tengo aquí, entonces para que usted me haga el favor y me explique cuántas gotas. Muchas gracias, lo escucho por la radio. La tuja cuando hay problemas de verrugas papilomas entre otros se utilizan diez gotas tres veces al día. Cuando se trata de aplicar, hay uno que es para aplicar, se aplica normalmente así una untadita en la verruguita o hace un spray, según ustedes tienen un spray y lo aplican por toda la verruguita. No tiene contraindicación con la piel normal, entonces lo pueden aplicar así regularmente todos los días en la noche y esto va a servir para comenzar a eliminar este problema. También cuando hay psoriasis, recuerden, si hay psoriasis lo aplican, si hay vitíligo lo aplican, si hay dermatitis lo aplican. Para todo este tipo de problemas hay cuando hay piquiña inguinal a raíz de escariosis, hay escariosis ácaros, escariosis múltiple, que también ayuda mucho cuando estos ácaros producen un ardor. Piquiña permanente también sirve bastante este tratado de tuja que ustedes tienen en sus manos. ¿Qué le podemos agregar a esto, Carolina? Vamos a tener en cuenta, allí vamos a diferenciar estos dos elementos que muchos de ustedes tienen allí en sus manos. Uno es el oleato de tuja, es un aceite puro de esta planta que sirve para mejorar rinofaringitis, bronquitis, ayuda en la eliminación de tumores de quistes, es útil también para cuando hay sinusitis, cuando hay mucosidades, ayuda en la eliminación de pólipos uterinos, de fisuras anales, de hemorroides, anginas y es recomendado también para cuando hay periodos menstruales abundantes. De este oleato vamos a agregar 10 gotas debajo de la lengua y lo vamos a utilizar 3 veces al día. Si tenemos algún tipo de brote, algún tipo de psoriasis, este oleato también puede ser de uso externo, o sea de uso tópico, por ejemplo si hay un papiloma o hay algún tipo de afección en la zona íntima, este es el indicado para que lo apliquen, por ejemplo cuando hay candilomas. Y tenemos otro que es el extracto de tuja, que este va a atenuar las manchas en la cara, ayuda para cuando hay dermatosis, cuando hay verrugas, va a mejorar también el acné, ayuda con callosidades, ayuda cuando hay también afecciones cutáneas, papilomas, y de este se aplica un spray en la zona que está afectada, allí a una buena distancia de la piel y lo hacen en las horas de las noches. Entonces de esta manera los podemos diferenciar, ambos vienen de la misma planta, son procesos diferentes y estos son los usos que les damos. Muy bien, a través del 655-3107 y a través del 655-0940 compartiendo este programa con ustedes, amados seres, Carolina, vamos a hablar de productos que tenemos que hacer acto que nos hablamos del PREVIR, ¿para qué sirve este, Carolina? El PREVIR es excelente para todo lo que corresponde a nuestro sistema inmunológico, va a fortalecer este sistema, nos va a ayudar cuando hay casos de gripas, cuando hay tos, cuando hay algún tipo de virus o bacteria que esté actuando en nuestro cuerpo, todos los síntomas que allí se derivan, este nos va a servir. Si hay fiebres, si hay dolores articulares, si hay algún tipo de problema como una tos seca, si hay dolencias en general, para esto nos va a servir el PREVIR. Este PREVIR viene en forma de polvo, así que vamos a agregar una cucharada pequeña tintera en un pocillo de agua, se revuelve y de este vamos a utilizar tres veces durante el día. Excelente, muy bien, vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través de 655-0940, muy buenos días. Muy buenos días, don Edith, que lo acompaña. Quisiera hacerle tres preguntitas. La primera, ¿qué yerba le puedo dar a mi hija que le salió diabetes tipo 1? La segunda, una rasquilla que sale desde acá de la parte de la vagina hacia atrás, la han pulgado, le han hecho exámenes y ahora le salió que tiene que tomar antibióticos, pero no ha sido posible que se quite esa infección. Cercera, para mí. Usted una vez dio una receta para limpiar la vestición de cálculos. Eso me gustaría volverla a asociar bien. Te tengo un excelente día y muchas gracias a usted. A usted, amado ser, muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa. Las plantas para la diabetes son papunga y panameña. Un puñado de cada uno lo puede hervir en un litro de agua y toma un vaso tres veces al día. Ya que presenta esta rasquiña, esta piquiña entre la vagina y el recto, allí, se concentra mucho allí en el periné, podemos hablar de un tipo de escabiosis y entonces aplicar allí, aplicar, lavar primero con jabón de caléndula, aplicar crema rosada unas dos veces al día y aplicar tuja en la noche. Va a ayudar a regular esto y tomar la tuja diez gotas tres veces al día, Carolina, para que ampliemos esta información. Vamos a tener en cuenta allí utilizar una ropa interior que sea en algodón. Vamos a evitar todo lo que son los jabones que tienen perfumes o lociones, todo lo que es eso no se utiliza. Allí ya nos señalaron cuál debemos usar, el de caléndula y penca de sábila, que es natural, no tiene químicos. Vamos a evitar los baños de burbujas o cualquier tipo de jacuzzi o también aguas calientes o tibias. Es también importante allí evitar usar aerosoles o lo que llaman duchas vaginales, no utilizar nada de esto. Internamente vamos a utilizar también un producto, este té funcional que se llama antiviral, para que internamente también estemos actuando con esto que se manifiesta de forma externa, lo utiliza tres veces durante el día. Muy bien, y con respecto a un tratado que hemos mencionado mucho para cálculos biliares, es el zumo de 40 limones pajaritos, los licúa con un puñado de perejil liso, fresco, y este toma una copa tres veces al día. ¿Qué tratados podemos encontrar, Carolina, en fitocén para los cálculos biliares? Vamos a encontrar allí las gotas biliares, estas son especiales para vaciar y para limpiar toda esa vesícula, todo ese sistema hepático. También encontramos el té funcional chanca piedra, para que lo utilicen también, este se usa dos veces durante el día, y esto va a ir dirigido a estos cálculos. Es importante allí en su alimentación que evite el consumo de las grasas procesadas y consuma suficiente agua durante el día. Y tengamos en cuenta también, acá la primera pregunta para la diabetes, vamos a utilizar las hojas de nogal y martingalvis, preparándolas juntas, una cucharada deshidratada de cada una en un litro de agua, se prepara en infusión y utiliza tres pocillos durante el día. Muy bien, excelente, estos son los tratados que tenemos para que ustedes puedan mejorar de todo esto. Vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través del 655-3107, muy buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días, don José Lieta. Buenos días, amado, ser bienvenida, ¿qué quieres compartir con nosotros? Muchas gracias, don José Lieta, Dios le bendiga. Quiero hacer una pregunta, yo ya había hecho una pregunta estos días allí, a una nieta que vive en Perú, que estaba presentando síntomas de preeclampsia. Entonces, usted me le recomendó un jugo y le dijo que sal, cero sal y dulces, embutidos, todo eso. Bueno, la chica siguió así y el 26 de este mes fue a control a la clínica, inmediatamente la dejaron, le hicieron una cesárea de urgencia porque tenía muy alta la presión, porque tenía preeclampsia. Bueno, ella salió y ahora el médico le dice a ella que a raíz de ese acontecimiento, por ese parto así en esa cirugía, ella va a quedar hipertensa. Entonces, yo le dije a ella, yo voy a llamar mañana a don Jorge Lieta y le pregunto eso que tiene de verdad, a ver qué le puede servir. Ella está en Perú, o sea que las plantas que hay aquí, no hay allá, pero de pronto hay algunas. Y yo quiero preguntar sobre un problema que tengo en un pie, yo llegué aquí donde vivo en un taxi, cuando bajé del taxi, bajé el pie y me lastimé al ponerle pie en el pavimento, pues como en el zapato, hice fuerza y me lastimé. Y desde ese día, desde el año pasado, me duele el tobillo, el tobillo al caminar y me da como unos picotazos. Entonces, esa es mi pregunta a don Jorge y Carolina. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por las respuestas que me puedan dar. Gracias. A usted, amado señor, muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa. Lo primero, yo creo que es prudente para este ser que tiene ese problema de preclancia, allí en el Perú, que pida una consulta virtual, va a ser fundamental, porque conozco bien el procedimiento de lo que sigue después de eso, de la preclancia y más que todo, porque, o sea, es sorprendente porque hay una alteración fuerte en la presión y puede haber un parto de culpa. Esto significa que hay un sentimiento muy fuerte entre el dolor de ella y el parto. Y bueno, hay que, hay algo bien interesante que hay que entender allí en este tipo de procesos. Por eso me gustaría mucho una consulta con este ser. Dígale que tome un diente de ajo con un vaso de agua y limón todos los días en ayuno ahorita inicialmente, mientras que usted le pide una consulta virtual a ella. Y obviamente de aquí a allá hay plantas, desde Perú llegan muchas plantas a Colombia, que usted las usan obviamente en fitoceni, que vamos a tener muy en cuenta para ella, va a estar muy bien, solamente que requerimos dar esos pasos, ¿no? Una consulta virtual y luego ya que comience a tomar esto que le acabo de indicar. Carolina, si tienes algo para ampliar y luego entramos con, para hablar de este pie, este que está manifestando, este es el año en el tobillo, Carolina. Así es, mientras tiene este espacio de consulta, esta joven que se encuentra en Perú, puede utilizar, allí va a encontrar desde Perú estas plantas que son el muérdago y el olivo. Estas ambas se ponen a hervir en un litro de agua, utiliza medio pocillo, tres veces al día y esto le va a ayudar a disminuir esa presión que se encuentra elevada. Bien, Carlos, con respecto a este problema del pie, ¿qué tiene este olor que puede hacer en el campo de lo que tú representas? Sí, don Jorge, puede ser posible que la señora haya tenido un esguince, un esguince de tobillo, que es una extensión, pues, de ligamento o, pues, a afectación, pues, en los tejidos blandos. Entonces, lo primero que hay que buscar es tratar de desinflamar, pues, el tobillo y tratar de disminuir ese dolor. Entonces, yo por acá le recomiendo productos de fitocen, como el magnetón, el tratado sauce, que es el tratado de dolores y el súper relajante, algo externo y conseguirse, pues, la cremita de dolor ser, que es una crema pediárnica y comenzarse a hacer masajes, pues, en la zona donde tiene el dolor. Si es en la parte lateral, o sea, si es la parte fuera, pues, del tobillo, entonces, es ese fuertecito en esa zona y también en la planta del pie, uno por ese lado. Y el otro objetivo que hay que comenzar para hacer con la señora es comenzar a fortalecer ese tobillo para que en un futuro no se le vuelva a presentar ese dolor. Entonces, lo importante ahí es comenzar a fortalecer el tobillo y ganar propriocepción. Entonces, sería bueno, pues, que asistiera, pues, a todas estas actividades que está haciendo fitocen, como los talleres conferencias, que asista, pues, a alguna colaboración conmigo, con usted, con el bionalizador. Sería súper importante. Muy bien, excelente. Vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través de 55-09-40. Muy buenos días. Aló, buenos días, don Aliezer. Aló. Buenos días, amado ser bienvenida. ¿Qué quieres compartir con nosotros? Don Aliezer, quiero compartir que usted me curó de una enfermedad, de dos enfermedades, hace varios años. Y yo he ido a dar testimonio porque, la verdad, usted me curó y estoy muy contenta. Cuando yo fui su primera vez al consultorio, me dijo usted que dejara de comer carne, huevos, todo lo que fuera industrial, cafeosas, tortas, todo lo dejé de comer. Yo le hice caso a usted. Y me tomé todo lo que usted me mandó. Yo empecé el tratamiento, como usted me mandó. Me dediqué totalmente y me curé en un mes. Me sacó la masa. Si la gente lo escuchara y le hiciera caso, no había enfermos. Pero como la gente no hace caso, porque la alimentación, bien hecha, bien organizada, uno se mantiene bien de salud. Amorcito, dinos, ¿qué fue lo que hiciste para recuperarte de ese problema? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hiciste para recuperarte de ese problema, exactamente, amor? Bueno, yo llamé... Primero empecé con algo que usted vieron por el radio, que fue las cuatro bandas que curan, que fue la Caléndola, la Desmanezadora, el Anamó y la Mala Madre. Yo empecé con esas plantas. Empecé con el vino blanco con la raíz, que me dijo la señora que me lo recomendó a usted. Y... Ah, y la miel de abeja con sábila. Cuando empecé. A los días usted me atendió como al mes, porque no pude atenderme el tiempo que yo saqué la ciudad. Usted no la pudo atender. Pero arranqué con eso, mientras que usted me atendía. Y cuando yo fui al consultorio, me dijo qué comiera y qué no comiera. Entonces yo le hice caso, que usted me mandó. Y le cuento que usted me curó en un mes. Bueno, primero Dios, ¿no? Y usted sabe mucho de plantas, sabe mucho de plantas. Y lo felicito. Y si la gente escucha lo que usted dice, no tenemos que tomar medicina. Yo llevo años sin tomar medicina. Ahora estoy enferma es porque me caí. Estoy fracturada de una pierna, por eso no he vuelto a comprar nada ya. Sí pedí unas cosas por homicidios. Y ya como llegó la pandemia y todo, me tocó que desestarme aquí. Y ya me caí en diciembre. Estoy no he podido volver. Bueno, muchísima. ¿Algo más, amor? Sí, adelante. Y ahora me ha cogido un estreñimiento. Un estreñimiento. A ver, ¿qué me recomienda para poder evacuar? No he podido ir porque estoy fracturada y no puedo ir al consultorio. Estoy cuidándome, estoy rodando con caminador. Entonces no he podido ir allá a consulta. Y la verdad no me gusta consulta virtual. La verdad que no me gusta. Me gusta físico. A mí me gusta físico. A usted le gusta que la vean. Sí, me gusta que me vean y yo velo a usted. Qué lindo. Muchas gracias, amor. Sí. Bueno, amor, vamos entonces a darte qué podemos hacer entonces. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por estas palabras que nos indican que si es posible me dijiste algo muy claro, que yo lo tengo muy claro y lo tenemos todos, y es que si no hacemos las cosas adecuadamente, no tenemos mejoría, es uno. Y lo otro es que me dio mucha alegría cuando pronunciaste estas palabras de que si una persona escuchara este programa radial, tal vez todos los días, y si hiciera las cosas exactas, tal vez nunca, tal vez nunca iría donde el médico. Gracias por esas lindas palabras. Mejoraste y vas a mejorar, te lo prometo. Así de sencillo por acá, por este ladito. Bueno, hasta ahí, entonces ya vamos a hablar de estreñimiento, Carolina, y va a hablar Carlos, porque ella nos presenta un problema de factura, de fractura, y está encaminador, Carlos. Estás aquí, obviamente en este campo de la fisioterapia, donde a ella le puede sonar mucho e indicar qué es lo que puede hacer, no sé, en los ejercicios, eso lo sabes tú. Luego vamos a hablar, Carolina, del estreñimiento. Y bien, este es el tema, pues entonces, Carolina y Carlos. Así es, para casos de estreñimiento, vamos a hacer lo siguiente. En las horas de la mañana, va a coger un vaso de agua, a este le va a agregar una cucharada de linaza molida y una cucharada de miel. Lo revuelve o licúa y lo toma antes del desayuno. Después de los alimentos, va a utilizar el té de orégano. Este lo practica medio pocillo, después de desayuno, almuerzo y cena, todos los días, para mejorar este tránsito intestinal. Y con respecto, pues a, don Jorge, con respecto a la fractura que menciona la señora, sería importante saber qué tipo de fractura es, porque ella menciona fractura de la pierna. Pero entonces, no sé si fue el fémur, no sé si fue la tibia o el peroné. Independientemente, pues, qué tipo de fractura fue, ya lleva, escuché que se fracturó en diciembre, ya lleva aproximadamente cinco meses. Entonces, yo creo que ya está, y escuché que está con caminador, entonces ya está deambulando. Entonces, sí es importante, pues, que ella comience a hacer descargas de pesos, pues, en esa piernita, para que el hueso coja fuerza. Entonces, lo que está haciendo de caminar con el caminador, es importante. Entonces, hay que comenzar a hacer descarga de peso fuerte en esas piernas y a comenzar a fortalecer. Porque si se fractura en diciembre, me imagino que esa piernita debe estar bien flaca, pues, ha perdido, pues, masa muscular. Se atrofia, pues, el músculo. Entonces, hay que comenzar a fortalecer esa pierna y también la sana. Porque la sana, en este momento, es la que está descargando todo el peso, es la que está cargando todo el peso. Entonces, es importante, pues, también fortalecer la sana y trabajar, pues, no solamente la pierna, sino también la cadera, la espalda. Porque puede ser posible que le duela, pues, la cadera y la espalda, pues, baja. Entonces, hay que hacer, pues, como un tratamiento. Y me imagino que podría estar, pues, en fisioterapia. Es lo más lógico y lo primero que le deben de haber mandado. Uno por ese lado. Se recomienda también, pues, consumir, pues, el magnetón para que tenga, pues, esa parte, pues, disminuya la inflamación. Y yo le recomendaría el coloidel, que es un regenerador también muscular. Entonces, súper chévere, pues, por esos lados. Bien, ahora yo quedo a recomendar. Le voy a recomendar que donde está la fractura, consiga suelda disciplina, esa que parece como fideo. La frita en infundia de gallina y me hacen plazos allí todos los días en la noche. Cuando hay una fractura, esto lo primero que hay que hacer, esté como usted, si tiene platinos, hágalo tranquila. Esto lo va a hacer todos los días en la noche, lo deja de un día para el otro. Lo hace en frío, es decir, usted es frita en infundia de gallina. Luego, hablo de suelda disciplina. En infundia de gallina va cogiendo con un trapito y va rellenando así como enyesando esa parte, esa zona donde está la fractura. Y esto lo deja de un día para otro, de una forma amplia, que le cuida por el menos 10 centímetros hacia abajo, 10 centímetros hacia arriba, donde está la fractura. Utilizar el colágeno, tres veces al día. No le recomiendo el magentón, porque si tiene platino no se lo recomiendo, pero si no tiene platino sí se lo recomiendo. El magentón y el colágeno. Para regular allí y exteriormente es súper relajante para regular el dolor que está presentando allí. Y este ser, en este caso, le dije al principio que sí se va a mejorar por la bendita voluntad del universo, de Dios como usted lo conciben. Así es, así será. Bien, Carolina, va a suceder un taller conferencia en Jumbo. Cuéntanos esa historia de Jumbo. Así es, Jorge Eliezer. Como nosotros realizamos hace poco este taller conferencia desde la ciudad de Cali, y todos los municipios también desean realizarlo allí en cada uno de sus lugares, para las personas que no lograron llegar al centro de la ciudad, se abrió una nueva fecha y un espacio para que nos veamos de nuevo, esta vez desde el municipio de Jumbo. Es la invitación para todos los que puedan llegar allí, este próximo 11 de este mes de junio, vamos a estar Carlos López, que nos acompaña acá el día de hoy, hablando sobre esas técnicas de fisioterapia. También nos va a enseñar ejercicios prácticos para realizar en casa y así mejorar todo lo que es el sistema óseo muscular. Y también conmigo vamos a estar allí compartiendo cuáles son los principios básicos de la fitoterapia, ese tratamiento con plantas medicinales, cuáles son las partes de las plantas, cuáles son las clasificaciones de las plantas, y vamos a hacer juntos una crema que va a ser dirigida para los dolores. Esta invitación, reitero, está dirigida a todo el municipio de Jumbo, también personas que se encuentren en otro lugar que deseen llegar este próximo sábado 11 de junio a las 10 de la mañana. Excelente, muy bien, y sugiero amorosamente a ustedes como equipo que programen esto semanal, si ya comenzaron en Jumbo, qué tal que los otros municipios quieran que también lleven este proceso allí, programen lo semanal en lo posible, muchas gracias. Vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través de 655-3107, muy buenos días. Buenos días, José Líaz, los siento, perdón, gracias, te amo. Que Dios los bendiga a usted y a la niña Carolina y a Carlos, que Dios los bendiga por toda la sabiduría que Dios les ha dado a ustedes. Gracias, amor, adelante, namaste. José Líaz, es que tengo una hermana que se tomaron una resonancia y que le salió un quiste en la cola del páncreas y un quiste en el riñón. A ver, este que me hace del favor y me le manda, y a mí, que me sale mucho la orina y tengo infección urinaria. Que Dios los bendiga y los come, muchas bendiciones. Gracias. A usted, amado señor, muchas gracias por compartir con nosotros este lindo programa. A usted, que le está sucediendo esto, que se le sale la misión involuntariamente, va a utilizar un baño de asiento de paico y altamisa. Paico y altamisa, un puño de cada uno lo pone a hervir en un litro de agua y hace baño de asiento. Esto es para allí, para este problema, para esta misión que tiene. Y tomar ocho oyucos en un vaso de agua, lo licúa en la mañana. Esto le va a servir para esto. Y le vamos a hablar, Carolina, para estos quistes de vesícula y quistes de riñón. Quistes en páncreas y en riñón. Para todo lo que son quistes, que son unas masas allí, posiblemente benignas, vamos a utilizar esas plantas antitumorales. Vamos a usar caléndula, desvanecedora y anamú. Las vamos a preparar en cantidades iguales. Una cucharada de caléndula, una de desvanecedora y una de anamú se preparan en un litro de agua. Esta apenas ya haya hervido, deja reposar unos minutos, pasa por colador y lo va a utilizar medio pocillo tres veces al día. También vamos a usar el calanchoe. Esta planta la vamos a coger una cucharada, también la vamos a poner a hervir, en este caso en tres pocillos de agua y utiliza dos pocillos durante el día. En fitocen encontramos el té funcional que se llama miomas y quistes. Este ya entonces para que lo empiece a utilizar tres veces al día. Encontramos el extracto de noni, ideal también para desvanecer y para eliminar todo lo que son miomas, quistes en nuestro cuerpo. Y encontramos el extracto de arándanos que también cumple con esta función y así con esto hacer un complemento y tener excelentes resultados. Por mi parte también indicarle, además, que le sugiero amorosamente lo más pronto posible para que mejoremos estos poemas que ya pasan a ser delicaditos. Vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través del 655-0940. Muy buenos días. ¿A lo buenos días? Carolina, vamos a hablar ahora de direcciones y teléfonos. ¿Dónde estos seres se pueden acomodar? Porque hablamos ahora de limpieza de ojos y ya estamos hablando de que hay servicio a domicilio y estamos hablando de que hay consultas permanentes para que cualquiera de estos servicios, Carolina, número de teléfono para todos estos seres se nos escuchan en el día de hoy. Así es, todos nuestros productos y servicios disponibles para ustedes en el Valle del Cauca y también desde Pereira, Risaralda. Allí desde Pereira ustedes se pueden ubicar en el centro de esta ciudad, en la carrera 10, número 1771, y se pueden comunicar marcando 321-766-7494. Desde el Valle del Cauca, allí desde Palmira, desde la carrera 29, número 3160, en el centro de la ciudad, teléfono 313-595-4415. Desde el centro de la ciudad de Cali, donde el día de hoy nos acompaña de manera presencial Jorge Eliezer, está ubicado en la carrera 6, número 1138, teléfono 880-6806. En el norte de la ciudad de Cali, en el barrio Popular, nos acompañará de manera presencial Jorge Eliezer el día de mañana, en las horas de la tarde, carrera Quinta Norte, número 42-N23, teléfono 373-9383. En el municipio de Jamundí, tuvimos un cambio de dirección. Yo creo que ya todos ustedes están enterados, y acá, a los que no les contamos, estamos en esta nueva ubicación, en el municipio de Jamundí, en la calle 13, número 951, corresponde al barrio Libertadores, calle 13, número 951, en el municipio de Jamundí, donde el día de mañana nos acompañará allí Carlos López, y ustedes pueden llamar y programar su espacio, marcando el 318-297-8038. También nos encontramos con un punto de distribución autorizado desde el municipio de Yumbo, exactamente en la carrera séptima, número 743. En Yumbo, la línea 693-2213. Y en Santander de Quilichao, también van a encontrar estos productos y servicios para ustedes, en la calle 12, número 1216, teléfono en Santander, 844-4342. Recuerden que tenemos servicio a domicilio, y también se hacen envíos a nivel nacional. Consultas a nivel nacional, entre otras. Excelente, muchas gracias. Vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través de 655-3107. Muy buenos días. Buenos días. Le doy los sinceros agradecimientos a ustedes por un tan maravilloso programa. Voy a decirles algo, don Jorge Liesel. 12 años, me dio una artrosis severa. Yo tengo mis, ¿cómo se llama esto? Lo que me, exámenes que yo estuve mala, mis rodillas eran como unas, como unos trapos. Y yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, yo tuve que ir por urgencias, me dieron, me mandaron glucosamina para tomar, pero yo seguía como igual. Entonces yo empecé a, como yo ya sabía de tanta cosa que yo les he escuchado en programas, la arcilla, yo empecé a cocinar el agüita de la desvanecedora, la caléndula, suelda con suelda, y en esa misma agüita yo preparaba la arcilla, pero a poquita, no era mucha. Y me ponía los emplastos en mis rodillas. Y cómo le parece, don Jorge Liesel, que yo seguí haciendo eso. Y le voy a decir algo para que ustedes lo tengan en cuenta, porque no se los he escuchado. Lo he escuchado todos los días de cuando estoy aquí. La pecueca, don Jorge Liesel y Carolina, es bendita, que le llaman algarrobo, la pecueca que huele mal. Le cuento que ese polvo es bendito. Yo empecé a tomar eso porque eso fija el calcio en el hueso. Es más, don Jorge Liesel, la pepa nunca la debemos botar. Esa se debe meter al horno, esa luego se tuestan y se muelen, y tiene también, creo que más calcio que el polvo. Entonces yo les dejo esta inquietud porque la señora me llamó la atención que ella nunca se para. No, yo, mire, a mí me iban a operar porque el médico me dijo, doña Gloria, si usted sigue así, le tenemos que operar. Le dije, ¿y qué me van a hacer? Me dijo, le vamos a colocar una platina. Y eso se dura 10 años. Y a los 10 años usted queda en silla de ruedas. Por eso se lo dejo este testimonio. Yo tengo todo de mi proceso que me iban a hacer eso. Y yo le dije, doctor, déjeme pensar. Y resulta que yo me vine para la casa a hacerme mis remedios. Y hoy ando tranquila. Si me toca correr, corro. Sino que a veces me ha molestado un poco la fibromialgia. Escúchame, mi amor, yo te digo. Doctor. ¿Me escuchas? Aló. ¿Me escuchas? Esa fórmula se la debo, de una vez le doy el crédito a un ser que me regaló esa fórmula y que lo dijo mamá Regina Once. Doctor, muchas gracias y le agradezco. A usted, amado ser, muchas gracias por compartir con nosotros este programa. Bien, le voy a hacer una pregunta de cuánto tiempo hace que escucha el programa. Arrancando este programa hace mucho tiempo, hablamos y me hizo, me llegó a colación, este tema de la arcilla. Cuando hay dolores articulares, cuando hay artritis, cuando hay artrosis, sobre todo artritis, se aplica la arcilla regularmente. Y esto comienza a dar un resultado extraordinario. Pero este ser nos dejó un mensaje. Y es que la caléndula, preparando la arcilla con caléndula, y está entendido que la caléndula también ayuda a mejorar los dolores articulares, esto nos queda como lección. Nos queda como lección también, y volver a recordar, porque antes también, estamos hablando de 8, 10, 12 años atrás, donde en fitocen se encontraba el algarrobo. Se encontraba el algarrobo, ese que dicen pecueca, claro, así se llama también. Y es buenísimo, además, para todos los problemas articulares, artrosis, artritis, reumatoidea, y entre otros, debido a la gran cantidad de calcio que tienen. También nos trae a colación esto, y hay que tenerlo muy en cuenta. Yo le doy infinitas gracias a usted por este lindo mensaje. Si así lo dijo Regina en su momento, maravilloso. Gracias por compartirlo en este maravilloso programa, y nos deja lecciones. Muchas gracias, amor. Me quedó esa pregunta al aire de cuántos años hace que escuche el programa, y esto es una lección para todos, porque cuando hablamos de tratamientos ancestrales, que nos ayudan a recuperarnos de una enfermedad, por difícil que sea, este es un ejemplo de este ser que nos acaba de hablar, precisamente con el caso de, ya cuando digo, ¡ay, tengo una silla de ruedas! Y claro, es muy probable. Yo tengo muchos casos de personas que han estado en silla de ruedas, pero no los hablo acá. A mí me da pena hablar de lo que hago. Le pido al universo que las personas dirijan sus palabras y sus memorias al programa, porque yo no voy a decir aquí lo que hago. Lo único que sí, yo le digo humildemente, yo soy un agradecido del universo, de Dios como cada uno de ustedes lo conciben, precisamente por esa fuerza o esa capacidad que me ha dado de ver esos resultados gigantes que uno dice, Dios mío, yo no sé eso de dónde salió, pero la persona se curó. Bien, sin hablar más, entonces quedamos muy infinitamente agradecidos, Carolina, con este ser. Así es, gracias por ese compartir, gracias por contarnos esa experiencia, por recordarnos esta planta medicinal, que también sus hojas nos ayudan a regular el colesterol y triglicéridos, cuando se utiliza este algarrobo, que también se le llama así a este fruto. Este nos ayuda con todo el sistema cardiovascular, ya que es cardioprotectora, así que problemas de corazón grande, problemas de arritmias cardíacas, también nos va a servir. Infinitamente agradecida contigo por este compartir. Bien, vamos a decir, para que no... Recordémonos los números de teléfono fijos, de cada uno de los puntos donde estamos ubicados, Carolina. Desde Santander de Quilichao pueden marcar 844-4342. Desde Cali pueden marcar 880-6806. Desde el centro de Cali, desde el norte de la ciudad de Cali, marcan 373-9383. Desde Yumbo, 693-2213. Desde el municipio de Jamundí, 288-35-43. Desde Palmira, 284-40-80. Y desde Pereira, Rizaralda, marcan 606-344-94-40. Muy bien, vamos a recibir la siguiente llamada que tenemos a través de 655-0940. Muy buenos días. Muy buenos días. Para salir una pregunta. Buenos días. Adelante, amor. Buenos días. Adelante, amor. Don Jorge, es una preguntita. Me hicieron unos exámenes de laboratorio y salí con el potasio alto. ¿Qué podría tomar para eso? Me quitaron toda la comida. No comer fríjoles, frientejas, las frutas, tengo que agarrar cualquiera y potasio, las verduras también. No, todo me lo quitaron. Le agradezco mucho. Entonces, ¿usted qué come regularmente para que estos alimentos, o qué es lo que come que no tenga entonces, para que no se le crea este problema? No, pues ahorita estoy comiendo, me como un pedazo de pollo asado y me dijeron que comiera era pasta y arroz y fugo de fresa. O sea que le dije, doctora, entonces, ¿cómo me voy a poner? ¿Sí? Bien, amor, vamos a hacer lo siguiente. Sí, doctora, señor Jorge. Con mucho gusto, amor. Vamos a consumir kiwi. Vas a consumir kiwi, por lo menos un kiwi tres veces al día, una fruta, una fruta bien interesante para que vas a nivelar estos niveles de potasio. Hay alimentos que tienen varios elementos de la tabla periódica y muchos de los alimentos que hoy consumimos y que sabemos que contienen algunos de ellos o algunos no, todos tienen elementos de la tabla periódica, unos, unos elementos y otros, otros elementos de la tabla periódica. Y sin esos elementos de la tabla periódica nosotros como seres humanos no podemos vivir. Entonces, si no puedes comer nada, no, pues aquí no acabamos. Hay un problema y hay que resolverlo. Y entonces, si hay un elemento que está fallando, busquemos cuál es la solución. Vamos, yo ya te dije cómo vas a iniciar. A mejorar esto y vas a pedir una consulta con Jorge Eliezer y vamos a hablar de esto ampliamente. Porque también me queda claro, amados seres, que hay veces que tenemos un diagnóstico y ojo que no podemos fallar. Ese diagnóstico no puede fallar. Ese diagnóstico no es por si de pronto. Ese diagnóstico no es porque haga esto por si de pronto es esto. No, aquí no cabe eso porque con mi cuerpo nadie puede jugar ni con mi estado de salud. Y nosotros no podemos jugar con nuestra salud. Total, si un cuerpo no se alimenta tiene problemas. Y si no recibe un cuerpo por lo menos una cantidad determinada de los elementos de la tabla periódica que hoy conocemos, entonces el cuerpo se va a enfermar. Y cuando esta pildorita, grabenla bien. Cuando usted cocina muchos los alimentos, usted está haciendo un zancocho ya. Y en ese zancocho que está haciendo no crea que va a consumir nada bueno allí. Entre malo cocine, peor. Porque todos los elementos, los oligoelementos, las vitaminas que va a tener de ese alimento, ya no existen. Porque esas células vivas se murieron por todo ese ardor, por todo ese calor que resistió allí. Para usted recibir adecuadamente esas células vivas de esa papa, de esa zanahoria, de ese repollo, lo que usted quiera. Puede ser entrecocido. Al vapor, a lo sumo. Pero obviamente sabemos que en nuestra cultura, en nuestra indiosicracia, el alimento, el zancocho, los frijoles y todo eso no nos alimenta mucho. Es que está muy cocinado. Las células se han muerto. Entonces yo le sugiero a usted, amados cerezos y Carolina, ya no podemos atender más llamaditas. Carolina, para este tema, ¿qué puedes acotar? Bueno, allí es muy importante esa buena alimentación, identificar cuáles son esos alimentos que no contienen precisamente ese potasio alto. Entre ellos podemos utilizar el aguacate, puede utilizar la papa, todos los tomates, puede utilizar cremas de zapallo, puedes utilizar el brócoli, las espinacas, son alimentos que son sanos, que le van a ayudar allí con eso. Un tipsito también que nos va a ayudar para bajar el potasio en cuanto a los alimentos, se pueden dejar remojados y al dejar remojados, estos van a perder un porcentaje de potasio. Así que no va a recibir toda esta cantidad, sino que va a estar más disminuida, porque tiene mucho que ver con esa alimentación. Desde las plantas podemos encontrar una que es la echinacea, que puedes utilizar dos pocillos durante el día para apoyarte, pero va a ser fundamental esa alimentación. Por eso la recomendación para que llames y programes ese espacio presencial. Les recuerdo que Jorelí Ezer nos acompaña el día de hoy y el día de mañana, acá en el Valle del Cauca, desde Cali, marcas 880-6806, o también está la línea 373-9383, desde el Barrio Popular. Y yo me voy despidiendo de todos ustedes. Ya hemos llegado al final de este programa, dándole las gracias siempre por este compartir, por estar todos los días acá con nosotros. Esos eventos que están programados, no se los pierdan. Todos se hacen con ese propósito de lograr tener un bienestar. A ti, Jorelí Ezer, mil gracias por este compartir el día de hoy. A nuestro control máster Héctor Castaño y a mi compañero Carlos López y a todos ustedes, nuestros oyentes, un resto de día muy feliz. Abrazos y bendiciones. Hasta pronto. Carlos, nos despedimos de este programa. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañaron el día de hoy. Para mí es un placer siempre estar con ustedes. Mil bendiciones y nos vemos en todas las series de FITOSEM. Claro que sí, Carlos, a ti, a ti Carolina, un abrazo de luz. A todos ustedes, amados seres que nos han escuchado en sus mentes, en sus corazones, en sus lindas intenciones. Gracias, gracias, gracias. Desde la ciudad de Cali a través de 940M a este gran control máster Héctor Castaño. Gracias, gracias, gracias. Namaste. Descubrir un mundo natural lleno de posibilidades ya está al alcance de tus manos. FITOSEM Tienda Arbárea. Tratamientos naturales, test funcionales y un grupo dispuesto a asesorarte. Atrévete a encontrar en la fitoterapia prevención y bienestar de forma 100% natural. Encuéntranos en redes como arroba fitosentienda arbárea, fitosentienda arbárea, generando conciencia colectiva para tu salud. Gracias, Padre, Madre Vida, por darme esta linda oportunidad de compartir con todos ustedes. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder, restablezcan el plan en la tierra. Así sea, y así es. Y envío al Gran Sol Central sus palabras y sus pensamientos. Mis palabras y mis pensamientos para que sean transmutadas, limpiadas, dirigidas nuevamente al planeta y la tierra trascienda. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.